Bienvenido, don Pedro Morenés, le traemos aquí justo para este proyecto sobre los 40 años de España en OTAN, su primer acercamiento, su primer contacto con OTAN, que entiendo que sería cuando era secretario de Estado, entre el 96 y el 2000. España se integra definitivamente en la estructura militar de la OTAN. Eso supuso que determinadas, supuso políticamente una aceptación por parte del gobierno de España de una serie de responsabilidades que hasta ese momento no se tenían. En fin, de una intensidad política, como se puede suponer, grande. Pero creo que también supuso a nivel de Fuerzas Armadas y de la dotación de las Fuerzas Armadas un enfoque nuevo sobre doctrina de empleo de la fuerza, determinación de tipo de armamento y material que teníamos que tener y también de nomenclatura en cuanto a determinados aspectos de comunicación entre las Fuerzas Armadas de distintos países, entrada en operaciones combinadas y conjuntas. Y además una equiparación de grados militares que se fue haciendo con el tiempo. España tiene una historia en OTAN, ahora se cumplen estos 40 años, que es muy interesante conocer para poder entender por qué esa integración, primero se pudo hacer y segundo fue bastante fácil, fluyó de una manera bastante armónica, porque llevaban años nuestros militares haciendo maniobras conjuntas tanto con los Estados Unidos, que de alguna manera establecía las normas de funcionamiento de OTAN, como con el resto de los países OTAN hasta ese momento 15. Entonces entiendo que durante esas maniobras que hacían ya iban adquiriendo esa doctrina, ¿no? Sí, bueno, se utilizaban desde elementos efectivamente de planificación hasta elementos de comunicación que hicieron, pues ya digo, que España se integrase fácilmente. Además, tenemos que tener en cuenta que mucha parte del armamento español tenía que ver, sobre todo en la Armada y en el Ejército del Aire, con el equipamiento norteamericano, de tal manera que también esa parte se facilitó muchísimo. Y es muy interesante analizar cómo al principio, en los años 83, los think tanks americanos, al estudiar a España dentro de la OTAN, veían una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Y uno de los inconvenientes curiosos que ya se veía desde entonces era precisamente la falta de convicción presupuestaria española en la dotación de nuestras fuerzas armadas. Y una de las ventajas, que sigue siendo hoy en día ventaja, permaneciendo el inconveniente aquel todavía, era la posición geoestratégica de España, que es la que es, y todavía, como dicen los británicos, geography matters, la geografía sigue siendo muy importante. Antes de pasar a tu etapa como ministro, ¿de dónde nace esta idea española de que la integración, la plena integración en la estructura militar era importante? Ya has descrito muy bien ese proceso de homologación, que es básicamente lo que fue. Bueno, ¿esto es un afán del presidente Aznar, personal? ¿Es el resultado de una reflexión, digamos, casi inevitable después de tantos años? Yo, sinceramente, creo que tiene las dos componentes. Desde luego, una componente de liderazgo. Hay que entender que nosotros nos integramos en la OTAN en un momento donde el presidente Aznar no goza de una mayoría absoluta, pero tiene una serie de apoyos importantes que estaban a favor de la integración en el ámbito militar. Y segundo, cuando estás en una alianza, pero no estás en una alianza, pues pesa más lo segundo que lo primero, porque acabas no están. Es verdad que España, y ahora hablaré en la época que me tocó de ministro, ha solicitado muchísimas veces que la OTAN tenga enfoques multipolares, y no solamente hacia el este, aunque ahora se ha demostrado que no estaba confundida en mantener la doctrina este, por lo que estamos viendo estos días. Pero, sin embargo, todo lo que es los procesos terroristas barra inmigración ilegal eran algo que estaban amenazando a países OTAN donde España es vanguardia, no es retaguardia como en el tema del este. Y yo creo que esa parte también hizo que España tuviese que dar un paso adelante porque íbamos a reclamar que la OTAN mirase al sur. ¿Cómo se produce tu nombramiento, Pedro? ¿A qué lo atribuyes? ¿Mi nombramiento? Pues yo trabajé, fui secretario de Estado, primero fui secretario de Estado de Defensa, con lo cual tenía un cierto background, una cierta idea de lo que era ya la defensa, de su financiación, armamento, industria de defensa, en fin, todo lo que me tocaba como secretario de Estado. Luego, coincidió en el tiempo que después de defensa el gobierno me nombró secretario de Estado de Seguridad, con lo cual accedí a la parte más relevante de lo que era la información antiterrorista, tanto desde el punto de vista de las fuerzas armadas vía CNI, como desde el punto de vista del servicio de inteligencia de la Guardia Civil y la Comisaría General de Información de la Policía. Y eso, y la llegada del vicepresidente y ministro de Interior Rajoy, creo yo que abrió el campo para que luego, cuando Rajoy devino presidente, pues me llamara a la defensa. Cada vez más la seguridad y la defensa, como veis en el lenguaje de la propia OTAN, pues es un concepto, ya no son dos partes de una moneda, es simplemente la moneda, no hay, la defensa y seguridad prácticamente hoy son lo mismo. Habíamos vivido el 11S, que no podemos olvidarlo, el 11S, y que fue España el primer país que fue recibido en el Pentágono cuando ocurrió el 11S, precisamente porque estábamos sufriendo el terrorismo etarra y ya empezábamos a entrever el terrorismo islámico en España, fuimos invitados por el gobierno de los Estados Unidos, entonces el vicepresidente era Dick Cheney, que nos recibió en la Casa Blanca, que era un bánker absoluto, y yo creo que de esa, supongo yo, que de esa experiencia que tuvimos y de la anterior, y también un poco por la ciencia y la tecnología que me tocó luego, también toda esa mezcla hizo que yo creo que el presidente me llamara y me honrara con su confianza y me dijera que me cargase de la defensa en España en un momento duro porque era un momento de una crisis económica extraordinaria. Le puedo preguntar si durante sus años, desde el 2011 hasta su salida en el 2016, si usted vio que con la política, con lo que se hizo, pues estar en todas las misiones, en los patriones, en el escuro altimisiles, es decir, todo eso hizo que España ganara peso, y luego en Bruselas, el poder decidir o que se nos tuviera más en cuenta, ¿ahí España pudo ganar peso haciendo todas estas políticas? Yo creo que sin duda, pero no España, cualquier país que es capaz de generosamente, generosamente porque no es habitual, pero de una manera comprometida, porque es el compromiso, y de darle el paso adelante y gana una enorme credibilidad exterior. Y creo, como la pierde, si no lo hace, o sea, tiene las dos... Fue en la cumbre de Gales, ¿no?, en el 14 cuando se aprobó ese 2% y con una mayoría de aliados que no llegaba a ese 2%, un empeño de Estados Unidos, pero al final, ¿cómo se llega a firmar? ¿Cómo se llega a ese compromiso de 10 años? Bueno, eso lo hice yo, y debo decir que era un compromiso de llegar, no era un compromiso de empezar. ¿Me explico? Esto es muy semántico, pero nos entendemos. Quisiste poner la defensa al servicio de la política exterior, de la política internacional de España, ¿no? Esto realmente no se había visto, yo creo, así, en el pasado, ¿no? ¿Cómo llegas a esa convicción? Yo creo que insistí muchísimo en que la OTAN tenía que tener dos aspectos fundamentales más. Uno, el sur, y otro, los espacios no atlánticos, no atlánticos, no usuales, porque la OTAN es una alianza de principios políticos universales, no aplicable solo al Atlántico Norte. Es decir, no sé, la democracia, el Estado de Derecho, la libertad individual, todo lo que se preconiza en el tratado es un tema universal. Sí, y es verdad que el tratado de Washington, yo creo que mucha gente no se lo ha leído, pero cuando lo lees, te llama la atención precisamente esto, ¿no? Y las invocaciones... Por eso se unen, para defender esos valores. No se unen para defender, no, no, esos valores. La alternativa a la OTAN es el desarrollo de la OTAN. La única alternativa que no puede tener la OTAN es quedarse como era en el año 50. Eso no es alternativa. O sea, eso no es nada. Pero la OTAN evolutiva, incorporando países con un concepto de estabilidad, yo creo que es un instrumento muy importante. A mí me gustaría preguntarle por el escudo antimisiles, por la llegada de los buques de los AEGIS a Rota y cómo España se incorpora a la aportación estadounidense al escudo de OTAN. La llegada del Ross y el Porter, que fueron los dos destructores que llegaron a Rota, era parte de lo que al final acabó siendo el arco de defensa táctica de lo que era el escenario este, y no este, porque era el Mediterráneo también. ¿Qué hacían nuestras fragatas alrededor de estos destructores? Bueno, pues estaban escolta fundamentalmente aérea. España hizo una apuesta muy relevante y la hizo, nosotros la pusimos en marcha, pero en realidad la decisión de la entrada del Porter y el Ross a Rota fue una decisión en principio del gobierno anterior al gobierno de Rajoy. La mejora en la industria militar española, la capacitación de nuestra industria militar y con ello la posible participación en programas tanto europeos, no tanto americanos, pues ha sido uno de los grandes beneficios que hemos obtenido. Primero, tenemos unos carros interesantes y una tecnología que ahora nos permite abordar el 8x8, por ejemplo, y cosas muy importantes desde el punto de vista militar. Primero, sabemos hacer barcos, segundo, sabemos hacer barcos fuera, y tercero, sabemos enseñar a otros a que hagan barcos, y esto es importante. Y incorporamos elementos que conocemos bien y que podemos operar ya, no digo el 100%, pero sí un 40% con tecnologías que hemos aprendido. Todo eso, todo eso, la base geoestratégica, los principios democráticos, pues hacen que España se haya incorporado. Yo recomiendo estudiar los papeles, insisto mucho, de los think tanks norteamericanos, cómo veían a España. Y la visita de Barack Obama en el 14, que además tuvo que reducir el viaje, y al final lo limitó precisamente a ir a Rota. Barack Obama entró en Rota con toda la formación de los norteamericanos allí y me invitó a estar con él. Y lo primero que dijo es, hombre, se supone que tienes que ser considerado, lo primero que dijo es, quiero agradecer al ministro Morenés el compromiso que tiene su país con los Estados Unidos, con la Nato. Y dijo, no podría imaginarme un aliado mejor. En estos años, por ejemplo, destacaría también los patriotes en Turquía, algo que además los americanos han valorado y siguen valorando ahora mucho. Bueno, los patriotes en Turquía, perdona que te interrumpa, que también fue nuestra época, recuerdo que Stoltenberg, cuando Alemania se va de Turquía con sus patriotes, Stoltenberg me llamó y me dijo, ustedes tienen dos baterías patriotes y creo que deberían hacer un gesto y nadie le hacía ni caso. Y yo se lo conté al presidente, dije, creo que tenemos que dar ese paso. Y fuimos a Turquía, que era un país OTAN y que era un país que había que cuidar. Entonces fuimos y Stoltenberg nunca se olvidó de eso. Y siempre me lo recordaba en las asambleas que teníamos. Y de hecho, cuando preconizamos a Alejandro Álvaro González como número 3 de la OTAN, ese tema fue decisivo para que Alejandro fuera el número 3 de la OTAN, cosa que España no había soñado tener nunca. ¿Qué ha supuesto la OTAN para España en estos 40 años? Nos has aportado hoy un elemento interesante que no habíamos tocado, que es el de la industria de la defensa. Y por otro lado, ¿qué ha aportado España a la OTAN? La OTAN le ha aportado a España estabilidad. Estabilidad política, estabilidad en el ámbito interno, porque de alguna manera ha construido un compromiso hacia afuera de valores que nos interesaban muchísimo dentro de España, y credibilidad exterior y peso exterior. Le ha aportado capacidad defensiva también y disuasoria por pertenecer a la OTAN. Y eso es, si una tarea tiene un gobierno fundamental, es la de aportar la seguridad a sus ciudadanos. ¿Qué hemos aportado nosotros a la OTAN? Pues, hemos aportado, empezando por lo que la OTAN desde un principio quería de nosotros, hemos aportado un país más que comparta valores con ellos. Un, punto número uno. Punto número dos. Les hemos aportado una plataforma geoestratégica absolutamente necesaria, tanto para los problemas del este como para los del sur. Les hemos aportado compromiso con las operaciones que han lanzado, con todas. Y somos un país fiable. Y, por lo tanto, cuando se hacen operaciones por ahí fuera, pues, ese del flanco es España y te puedes fiar. O sea, les hemos aportado fuerza. Así que es un, ha sido un matrimonio complejo, donde se nos exige estar para estar en otro sitio, y luego se demuestra que en sí mismo tiene un determinado valor. Pues, ministro, muchísimas gracias. Ha sido un honor y un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.